La gente me viene a preguntar donde vamos a tocar Yo le tengo que decir, en Barcelona no se puede tocar Y en la calle ni en un bar y si viene la policía Te paran, preguntan de dónde sos, qué haces en este lugar Acá te ha prohibido tocar A menos que tengas el permiso que te dan con el horario, su respectivo lugar No me digas eso oficial, yo lo único que quiero es cantar Y vos querés que me transforme en sobrar De tu socio, sucio, sociedad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No ve la gente, quiere disfrutar y pide una canción Otra por favor, no ve, la gente quiere vivir Y a usted lo único que él quiere es reprimir Si no se van, me los llevo ahora a todos a pasear El furgoneta está diagonal Y si hace falta, derecho al hospital No me diga eso, oficial Yo lo único que quiero es cantar Yo queré que me transforme en solante tus dos Y a sus pies son ciegas No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No! Yo quiero seguir tocando en cualquier lugar No quiero que me venga con ese permisito Pa' después ser primerito Que coge ese turnito que le da más dinerito Y si sos nuevo, como en toda jerarquía Te toca chuparla, fíjalo de arriba No, 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 no 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 No, 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 no